¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Rai, ¿cómo nace también tu proyecto Likan Rai? ¿Por qué el origen del nombre? Bueno, Likan Rai nace en el 2014 más o menos. Mi mamá tiene ascendencia mapuche, entonces tiene un poco que ver con hacer un homenaje a esa ascendencia y referenciarme a un lugar en particular en el sur, dentro de Hualmapu. Bueno, me llamo Rai, entonces de chico me dicen Rai, Raimundo me llamo, y por lo mismo utilicé un poco ese juego de nombre entre el lugar y mi nombre. Y queda perfecto, además que Likan Rai, debo decir que es un lugar muy lindo de nuestro país, que tengo la oportunidad de conocerlo acá, Iván, también nuestro director que estaba escuchando también ahí, conoce Likan Rai. A mí yo encuentro un lugar maravilloso, que conecta también con uno, y además que hoy también nos presenta este proyecto musical, que conecta también con tus orígenes. Claro, hay una, o sea, me gusta el hecho de como que escuchar el nombre y te sitúa el tiro en un lugar, como que uno hace referencia al verde, ¿cierto? La naturaleza. Hay un poeta chileno, Mapuche, se llama Elicura Chihuaylap, y él habla del sujeto nativo, que es como la capacidad que tienen todas las personas de conmoverse con el entorno. Cuando uno va a la playa, por ejemplo, va a la... que es como un instinto muy primitivo que está ahí dentro y que uno lo siente y percibe como esa conexión con el entorno. En un viaje que hice al sur, conecté un poco con esa lógica y también planteé la idea de tratar de canalizarla a través de la música. Perfecto. Oye, bueno, cuéntame, ¿cuándo inicias tú también Rai en la música? Desde muy pequeño también, pero a esos de los 12 años me comentaba... ¿Cómo fue que dijiste, me gustaría escribir, me gustaría algo con la música? ¿Cómo fue eso? ¿Lo recuerdas? Fue un proceso bien orgánico, en realidad, como no muy racional, como más instintivo, una necesidad como de escribir y de transmitir y comunicar lo que uno siente. No sé, pues hay gente que pinta, por ejemplo, o gente que realiza... Yo me volqué a la música y me atrapé en eso y a través de la música como que logré encontrar cierta catarsis como emocional para conectarme con eso. Perfecto. ¿Hay más músico en tu familia de antes? Hacia atrás no. Hacia atrás no. Hacia atrás no. Mi hermano menor toca igual, pianista, guitarrista, muy hábil. Perfecto. Mira, ahí también el ejemplo del hermano, yo creo que lo llamó, así que genial. Bueno, Rai, también, ¿cuándo tú tomas esta forma de Lick and Rai, de tomar la decisión de decir, ok, aquí parto, aquí voy y vamos con todo? ¿Cuándo fue esto? Eso fue en el 2014 más o menos. Como te comentaba, hice un viaje al sur y en ese viaje como que... Fue bien hippie en realidad, como que tuve una aproximación distinta hacia la música y hacia mi persona. Entonces como que llevaba harto rato con canciones grabadas así como en celular o cosas así y fue como un momento ya, hay que empezar a liberar esto, a dejarlo y ver qué pasa también con la recepción de la gente que lo escucha, etc. Perfecto. Además que tiene una mezcla de sonidos del rock, el pop, hay elementos del folclor también, también como nos comentaba ahí con la música étnica y latinoamericana. ¿Cómo fue también mezclar todo esto? ¿Cómo es posible también con Lick and Rai? Es que también es una especie de, o sea, de vuelta, Chile y Sudamérica en realidad es un país, una localidad súper mestiza. Hay mucho cruce de muchas naciones, muchas influencias, muchas culturas que están cruzadas y traté de un poco de representar eso otra vez el proyecto. O sea, fue como súper libre, no fue una cosa como tan, ya, voy a hacer rock, voy a hacer pop, sino que traté de abarcar con toda la libertad lo que quería explorar sonoramente. Según tú, ¿cuál es lo que más predomina en tu música? ¿Qué es lo que más fuerte podría sonar? Yo creo que está dentro de la lógica rock pop de las canciones, no sé, de los noventa, por ejemplo, rock en español, rock latino también tiene un poco como en su esencia. Pero sonoramente trato de indagar un poquito más allá en otras cosas. Perfecto, pues ahí está. Lick and Rai está conversando aquí con nosotros en la previa. Y atención porque también nos trae lo que está trabajando actualmente, lo que ya está aquí. Y cuéntanos un poquito más de tu proyecto, no sé qué es lo que estamos hoy. 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 Bueno, para hablar del hoy, me remito al año pasado. En septiembre viajamos a Argentina, a Buenos Aires, a Estudio Romaphonic. Y, bueno, viajé a grabar mi tercer disco allá. Perfecto. Fue una experiencia bien intensa, estuvimos una semana allá, grabamos un par de sesiones en vivo, tocamos también allá en Buenos Aires. Y entre medio, la grabación del disco. Es un disco que está en proceso y debería salir durante el segundo semestre. Perfecto. Entonces, durante el segundo semestre, ¿ha tenido algún adelanto ya esto o estamos todavía en secreto? No, todavía en secreto. Ay, ok. Pero, ¿qué es lo que podemos esperar también de este nuevo trabajo? Es un sonido distinto a lo que he hecho para atrás. Es algo un poco quizás más pop. Más simple también, quizás no tan... En un momento, no sé, cuando hice el caracol estaba como una cosa bien enrollada, como de media... Como un caracol mismo. Claro, entonces, como que... Esto creo que son canciones más sencillas, más directas también las letras, no son tan introspectivas, son cosas más... Perfecto. Ahí está, pues. Entonces, lo nuevo que se viene para este segundo semestre ahí con Lika en Rai. Y que vamos a hacer la invitación desde ya para que la gente empiece a conocerte en redes sociales. ¿Cómo podemos encontrarte desde ya, Rai? Me pueden buscar en Spotify, en YouTube... Gente, mi cámara acá. Esa es tu cámara. Me pueden buscar en Spotify, en Instagram, en YouTube, en Apple, en todas las redes sociales en general, como arroba Lika en Rai, con I final, no con Y. Muy bien, pues muy fácil ahí. Lika en Rai lo estamos viendo también en pantalla, tu Instagram, para que vayan a conocer un poquito más de tu música. En todas las plataformas digitales también, así que es súper importante de que usted vaya a conocer música. Además de que esta conexión, como te decía, de ya más del sur, de verdad que me llama mucho la atención. Eso es súper también conectado con lo que también son tus orígenes, tus raíces. Así que ahí está. Y ahora sí, estamos revisando también tus redes sociales para que vayan a seguirte. ¿Y qué podemos encontrar en tus redes? Bueno, hay parte de lo que he hecho hacia atrás. Tengo dos discos editados. Y el, bueno, que es Tocomadera, que es del 2015. Caracol, que es del 2020. Y el año pasado publiqué dos discos en vivo, bajo el sello Variable Records, que es el sello que me patrocina ahora, con quien estamos trabajando. Y, bueno, esos dos discos en vivo, uno fue grabado en Melipilla, de donde soy, y el otro fue grabado en la SCD, la sala SCD Egaña. Perfecto. Que fue el lanzamiento de Caracol en vivo, que también hay, bueno, hay algunos videos en el Instagram de lo que he subido, el resto del concierto está en YouTube. Perfecto. Cuéntame, ¿cómo es la experiencia también de participar en SCD? ¿Cómo es también la experiencia de grabar en una sala como ellos? Yo creo que es como, son instancias muy remotas en realidad, como que dentro del camino que uno toma musicalmente, no es una cosa así como una escalera que uno es haciendo, entonces como que tiene muchas frustraciones. A veces toca armar un show con nada y sacarlo igual adelante otras veces, situarse en escenario es un poco más importante. Creo que eso en el último tiempo se ha dado más seguido y me parece que eso es una buena señal para el proyecto. Perfecto. Porque estamos logrando acceder a una instancia de profesionalismo, digamos, de la propuesta, y eso también me permite a mí tocar más libremente y poder entregar un mejor show. Perfecto. Bueno, Ray, cuéntame, ¿algún escenario que te haya marcado en el sentido de recordarlo hasta el día de hoy ese sentido? Sí. El año pasado tocamos en dos lugares en Buenos Aires. Tocamos en un local que se llama Roxy, que está en Niceto, en el sector de Palermo. Y el segundo fuimos a tocar a Zárate, que es una localidad que queda próxima a Buenos Aires. Es una localidad en donde vivieron los jaibas allá. Y allá grabaron El Indio, que es un disco que a mí me gusta mucho. Entonces fue como muy importante ese concierto porque además tocamos ese día en un local en donde tocaba una banda argentina que se llama Los Guasones. Wow. Y llegamos allá y deben haber habido, no sé, unas 300 personas en el local y estaba así aguata pelada a los argentinos, cantaba. El ambiente fue una locura en realidad y creo que es la experiencia más potente que he tenido así tocando en vivo. ¿Cómo recibe Ray el argentino al chileno? Porque sabemos de que hay una pseudo rivalidad también, de que de repente dicen, no, lo estamos viendo. Lamentablemente tengo que decirlo, lo estamos viendo nuevamente y no me gusta eso. Pero por lo menos en tu experiencia, ¿cómo reciben también al chileno allá? En el sentido musical también. No, en todo ámbito son muy fraternales. Me parece que, o sea, al menos desde la experiencia que tuve en el estudio con la gente que trabajamos allá, incluyendo, no sé, por los desplazamientos en Uber o en taxi. Igual uno conversa porque teníamos un tramo ahí como de unos, no sé, 40 minutos más o menos desde donde estábamos quedándonos al estudio. Entonces uno va también captando un poco la energía y la frecuencia de la gente de allá, de su visión del mundo, de las cosas. Y tienen conversación para todos, es como una cosa muy cordial en realidad. Perfecto. No es como ese prejuicio que se plantea de repente, o esa rivalidad, no la vi al menos yo. Ahora pudimos hablar de Violeta, de Mercedes Sosa y como que todo fluyó súper bien. Mira, intercambiar también opiniones también de artistas nacionales, internacionales, que es genial, de verdad, que buena experiencia también. En especial la parte de la, cuando estaban así, wow, esperando todo aquí. De verdad es que es increíble. Oye, bueno, estamos aquí conversando con Ligan Ray, aquí en La Previa, ya lo saben. Tiene que seguirme usted a través de sus redes sociales, arroba Ligan Ray, lo está viendo en pantalla. Y ahora sí, después, ahí está, para que usted pueda conocer un poquito más. Me quedó una pregunta en el tintero ahí sobre tu Instagram. ¿Podemos ver un poco más sobre ti como Raymundo también? ¿Se puede ver? Sí, hay cositas ahí entre medio, no sé, de repente un par de versiones acústicas de cover que tengo hechos de otros artistas que me gustan. ¿Cuál otro cover ha hecho? No sé, por ejemplo, ahí tengo un par de cover de La Poderosa Muerte de los Jaivas, hay un par de cover de, no sé, Cerati, que también me gusta mucho el trabajo que hizo él. Música en español, principalmente. Perfecto, perfecto, pues. Oye, entonces ya lo saben, Ligan Ray está aquí en La Previa y atención porque vamos a comenzar a finalizar esta entrevista el día de hoy, de nuestro invitado de día viernes, en este último viernes también, de el mes de abril. Mira, cerrando aquí el mes de abril también con grandes invitados y, ojo, porque esta es tu cámara, este es tu espacio y quiero que, esa es tu cámara, así es, pues. Y quiero que tú mismo presentes el siguiente video que es una sesión desde el domo. Sí. Y quiero que me cuentes un poquito antes del domo, cómo fue esta experiencia también. Ya, ese video lo grabamos una semana antes de que iniciara la pandemia. Y lo hicimos en el domo. Creo que ya había aparecido el primer caso en Talca. Recordamos a Talca también, gracias. Y, claro, y, bueno, lo grabamos en un domo que estaba allá en Melipilla, en el sector como por las afueras de Melipilla. Perfecto. No es un domo que se utilizara para grabar sesiones o hacer conciertos, ni un club, ni un... Pero lo vi, lo divisé y vi la sesión y fue como ya, conversé con el dueño, me dio la posibilidad de grabarlo y grabamos dos temas ahí. Perfecto. El segundo, que, bueno, no es el que está acá, pero también eso, bueno, fue un hito igual importante como el Caracol, disco de Caracol, tiene un tema que está grabado con Pancho Saso de Congreso. Que también, bueno, fue una oportunidad bien linda la de poder grabar con él, aprender de él, escucharlo en el estudio cuando la grabamos. Pero, bueno, eso, ese material se editó, creo que fue como en abril más o menos de... ya estábamos encerrados ya cuando lo editamos. Así como el disco también, el Caracol, también se publicó en pandemia y toda la difusión fue a través de los canales digitales. Mira, y hoy en día, ¿cómo lo crees que va a ser también este nuevo lanzamiento? Ahora podemos tener escenarios, podemos ver la oportunidad de volver a reencontrarnos también en el set de televisión, en radio, ¿cómo crees que va a ser? En, ¿cómo se llama? En septiembre de ese año fui a tocar al Rocódromo, que es un evento que organizan las escuelas de rock. Y lo hicieron en Cerrillos, donde este año hicieron el Lola. Sí. ¿Ya? Y, claro, llegamos allá, estaba todo el set armado, los escenarios así, Bull Pro, todo, pero no había gente. ¡Wow! Y fue bien raro en realidad, o sea, como tocar solo para el equipo técnico y no sin público. Es como una dinámica muy distinta a lo que a uno le gusta en realidad, que es la interacción y la comunicación con la gente. Así es. Espero de verdad de todo corazón que esto no vuelva a pasar más, que no haya pandemia más, no queremos estar nuevamente alejados porque de verdad estos son los momentos que también nos unen. Con la música también nos conectan también con nosotros mismos, con la tierra, nuestros orígenes y todo eso gracias a Likan Rai. Ahora sí comenzamos a darnos un fuerte aplauso con estar junto a nosotros y nos trae en el surro. Y quiero que tú mismo le puedas presentar que presentes quién eres, recuerda tus redes sociales, todo lo que se llena. Y me finalizas diciendo el nombre de tu canción y me dices aquí en la previa. Por favor, las cámaras son tuyas, este paso. Marimarie, compuche, pupeñi, pulamguen, licanrai, piquen, inche. Soy Likan Rai, soy cantante, esta canción se llama En el Sur y estás en la previa. Gracias.